El Juzgado Segundo Penal del Circuito, con funciones de conocimiento, tras avalar el preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado, condenó a Charles Felipe Ballestero Flores a 117 meses por responsabilidad en el delito de tráfico y fabricación o porte de estupefacientes. El Juzgado Segundo Penal del Circuito, con función de conocimiento de Arauca, tras avalar el preacuerdo entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado, condenó a Charles Felipe Ballestero Flores a 117 meses de prisión y al pago de una multa de 1.200 salarios mínimos, por su responsabilidad en el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En el desarrollo de la investigación, la Fiscalía demostró la autoría del inculpado en hechos ocurridos el 14 de agosto del año 2020. En el desarrollo de la investigación, el ente acusador demostró la autoría del inculpado en hechos ocurridos el 14 de agosto del 2020, cuando uniformados del Ejército Nacional, en un puesto de control y registro ubicado en el municipio de Tame, capturaron en flagrancia a la disidencia del Frente de la Fiscalía, al hoy procesado, a quien le hallaron 49 bultos equivalente a una tonelada de marihuana camuflada en un vehículo. Cuando uniformados del Ejército Nacional, en un puesto de control y registro ubicado en el municipio de Tame, Arauca, lo captura en flagrancia transportando 49 bultos equivalentes a una tonelada de marihuana camuflados en el vehículo en el que se desplazaba. Estupefaciente con destino a la disidencia del Frente Décimo en el municipio de Arauquita, Arauca. El hombre se encuentra recluido en la cárcel judicial del departamento, donde continuará cumpliendo su condena. La Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, habla con resultados. Se presume que el narcótico sería entregado al grupo armado organizado de las disidencias de la FARC en el municipio de Arauquita y luego sería enviado por la frontera con Venezuela hacia Centroamérica.